¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartirles este lindo y sencillísimo peinado. Amigos, quiero que sepan que su visita por mi canal es muy importante para mí, porque de esta manera ayudan a que mi canal crezca cada día más. Los invito a que se suscriban y a que le den clic a la campanita que está aquí a un lado. De verdad agradezco a todos los que han tocado este icono de campana. Porque de esta manera recibirán una notificación cada vez que haya un video nuevo. Ahora sí, comencemos con el video. Seleccionamos un mechón de pelo en el centro de la cabeza y en forma de triángulo. Seleccionamos un mechón de pelo más pequeño, lo subdividimos en tres secciones y comenzamos a tejer una trenza de raíz invertida. ¡Gracias! 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 Hacemos una trencita en diagonal como esta a este otro lado. Así nos quedan nuestras tres trencitas africanas. Ahora las vamos a decorar con estos cordones coloridos. Y para ello necesitamos una aguja para tejer peinados. Enhebramos la aguja y vamos pasando el cordón de un lado hacia el otro. Cuando lleguemos al final nos devolvemos para decorar el otro lado. ¡Gracias! 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 Así nos queda inicialmente nuestro peinado. Ahora vamos a realizar una coleta alta. Unimos las trenzas a la coleta y sujetamos con una banda elástica. Retiramos los cauchitos, deshacemos las trenzas y peinamos muy bien la coleta. Y cubrimos la banda elástica con un mechón de pelo. Y así nos queda, mis queridos amigos, este hermoso y sencillísimo peinado. Espero que les haya gustado. Recuerden por favor compartir el video con todos sus amigos. Recuerden dejarme su me gusta. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! Amigos, los invito a que sigan el canal de mi colega Den para los que deseen algún estilo de graffiti.